Tendré los ojos muy lejos Un cigarrillo en la boca El pecho dentro de un hueco Y una gata medio loca Un escenario vacío Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la caridad ajena Un televisor inútil Eléctrica compañía La radio a todo lo llumé Y una prisión que no es mía Una vejez sin temores Y una vida reposada Ventanas muy agitadas Y una cama tan inmóvil Y un montón de diarios apilados Con la piel cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Y el fantasma tuyo Sobre todo Cuando ya Me empiece a quedar Sobre todo Sobre todo Un saludo Sobre todo Gracias por ver el video